Sí, desde que iniciaron los martes Ciudadanos en el Gobierno del Estado de Puebla, el DIF estatal nos marcó un calendario de acuerdo a cada delegación. Nosotros somos la Delegación 03, que está conformada por siete municipios, incluido Zacatlán, entonces hicimos una calendarización en los municipios de Iztacamastitlán, de Libre, Zacatlán, Chignahuapan, Ocotepec, nos vamos turnando estos martes y el día de hoy estamos aquí atendiendo en este martes Ciudadano, que coincidió con el martes Ciudadano que nos visita en esta ocasión la Secretaría de Economía y vamos a estar en un horario de 10 a 3, con todos los servicios que ofrece el DIF, en conjunto con la delegación, estamos atendiendo los temas de los desayunos escolares, los temas jurídicos, se encuentra con nosotros el doctor y todas las áreas, esta SECADE, que están ofreciendo cortes de pelo gratuitos, y entonces estaremos con mucho gusto atendiéndolos en el mismo horario de 10 a 2 de la tarde. Las oficinas también están abiertas, parte del personal está aquí atendiendo el martes Ciudadano y la mitad del personal está en las respectivas oficinas de las coordinaciones del DIF municipal. ¡Gracias!